Hola, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Alessandra, soy la persona que está por detrás de nuestros momentos Montessori. Y hoy, uy, aquí, que no consigo colocar el micrófono en la ropa. Y hoy tenemos un directo sobre nuestros niños que no quieren colaborar en casa. ¿No? Seguro que más de una, aquí del otro lado de la pantalla, tiene un niño o una niña de 6, 7, 8, 9, 10 años o más que no quiere colaborar con las tareas del hogar, que le cuesta mucho, ¿no? Y luego nosotras, las mamás, estamos todo el día quejándonos, gritando, subornando, amenazando a los niños para que al menos haga su cama, para que al menos leve el plato después de comer a la cocina, ¿no? o para que coloque la ropa sucia en el cesto de ropa sucia, ¿no? Esto es una queja que yo recibo mucho, es algo que es muy común, ¿no? Y claro, y mucha gente no entiende qué está pasando con los niños, ¿no? Porque cuando ellos son pequeños, cuando ellos tienen 2 años, 3 años, 4 años, ellos están encantados en ayudar, en querer cepillar el suelo, en querer vestirse solos, en querer limpiar la mesa, en querer cocinar con nosotros. Pero luego cuando ellos crecen, alguna cosa pasa que ellos cambian y nosotros nos quedamos así, pero ¿qué está pasando, no? ¿Por qué antes era tan fácil y ahora es tan complicado, no? Y luego es un horror. Y ahí estamos todo el día detrás del niño, detrás de la niña. Por favor, que tienes que hacer la cama, por favor, tienes que colocar la ropa sucia en el cesto, ¿no? Y ellos no nos hacen caso. Tenemos que estar allí detrás de ellos, detrás de ellos, todo el día insistiendo, 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 y es un desgaste. Y nos ponemos súper nerviosas y acabamos gritando, acabamos a veces por castigar a los niños, ¿no? Ah, pues, como tú no me haces caso, como tú no me obedeces, como no me ayudas en nada, entonces también te voy a tomar el móvil y ahora no tienes más móvil, o entonces no puedes ver los dibujos, o no puedes salir con tu amigo para jugar, en fin, no siempre acabamos encontrando alguna manera de castigar. Ay, espera que voy a quitar las gafas. Ay, chicas, lo siento, voy a quitar las gafas porque está siendo un reflejo con las, con el cristal de las gafas, está siendo un reflejo y veo dos puntos verdes en la pantalla del móvil y eso me deja nerviosa, entonces prefiero estar sin gafas, aunque no veo nada, pero es que aquellos dos puntos verdes me estaban dejando, bueno, eso a qué voy, ¿no? ¿Qué pasa con los niños? ¿Por qué que ellos no quieren ayudarnos? ¿no? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué tenemos que estar todo el día en, con esa batalla de estar gritando? ¿No? Hay a veces madres que hacen acuerdos con los niños, ¿no? Y les dicen, mira, si tú, no sé, me lavas los platos, por ejemplo, si lavas los platos, te pago cinco euros, ¿no? Si tú haces tu cama, si ordenas tu habitación, si levas la basura al contenedor de basura, yo te pago tantos euros, ¿no? Y eso está bien, eso está mal, ¿no? ¿Hasta qué punto eso es válido, no? Esas dudas surgen cuando los niños empiezan a crecer, porque es verdad que cuando el niño llega a los seis años, él cambia muchísimo, ¿no? Y ya voy a hablar ahora de acuerdo con lo que la doctora María Montessori descubrió, observando a los chicos a lo largo de toda su vida, ¿no? Los niños en los seis primeros años de vida, ellos tienen unas determinadas características y unas determinadas necesidades. Después de esos seis años, ellos pasan a un nuevo plano de desarrollo, a un nuevo momento de su desarrollo, ¿no? Ya no son más niños pequeños y pasan a ser niños grandes, ¿no? Que es la etapa que viene antes de la adolescencia. Cuando ellos pasan a ser niños grandes, las características cambian completamente y las necesidades también cambian completamente. Se transforman en nuevos indivíduos, ¿vale? Y lo que pasa es que nosotros pensamos que ellos son los mismos niños de cuando tenían dos, tres, cuatro años, pero que ahora son más altos, ¿no? Y eso no es verdad, porque el niño está sufriendo unos cambios cerebrales muy fuertes que nosotros no podemos ver, pero ellos están ocurriendo, ¿no? Todo lo que es la parte responsable por el pensamiento lógico, por la imaginación creativa, por la solución de problemas, ¿no? El cerebro prefrontal. Él está pasando por una serie de transformaciones muy grandes y esas transformaciones, ellas van a continuar, continuar, también en la adolescencia, hasta que termine toda la maduración cerebral, que va a ser por volta de los 25, 27 años. Entonces, ahora nos toca vivir una temporada que va a ser complicada, que va a requerir mucha paciencia, que va a requerir especialmente mucha preparación. A ver, ¿alguien ha dicho algo? Ah, no, no, lo siento. Que nos va a requerir mucha preparación nuestra de conocimiento, de comprensión de lo que son los niños y las niñas, porque yo voy a repetir, un niño de 6, 7, 8 años no es un niño de 2, 3, 4 años más alto. No es, no es solo la altura que ha cambiado. Ha cambiado mucho más dentro de este chico. Entonces, nosotros como madres tenemos que comprender cuáles son esos cambios y tenemos que estar preparados para eso, porque si no estamos, luego van a surgir las discusiones, los castigos, los gritos, los subornos, las amenazas, y todo eso va a acarrear que vamos a perder la conexión con nuestro hijo, ¿vale? Que sé que ya está muy de moda la palabra conexión, a lo mejor tú ya estás harta de oír hablar de conexión. Cuando entramos aquí en Instagram parece que solo nos saltan, ¿no? Ríos y carruseles y publicaciones varias de toda la gente que seguimos hablando de conexión, 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 conexión. Y esto acaba siendo peligroso porque cuando hablamos mucho de un determinado tema la gente acaba por obviar, acaba por ignorar, ¿no? Si yo te estoy todo el día diciendo cuidado cuando vas a cruzar la calle y tienes que mirar los dos lados si no viene un coche y te atropella. Si te estoy diciendo eso todos los días, todos los días, todos los días, va a llegar un momento que tú vas a obviar mi consejo y vas a acabar cruzando la calle sin mirar a los dos lados y vas a acabar siendo atropellada. De tanto que yo te estoy diciendo todos los días lo mismo. Y yo tengo mucho miedo que eso también pase con el tema de la conexión. Porque como estamos todos nosotros que somos mentores, que somos Instagrames, bloggers, youtubers de crianza respetuosa, estamos todo el día hablando sobre la importancia de la conexión. Tengo miedo que las madres acaben por llegar un momento que las van a decir, pues mira, yo ya paso de conexión, a mí me da igual. Y eso es algo que es muy peligroso. Porque la conexión es lo que va a determinar el éxito en una relación entre padres y hijos. No importa si son niños pequeños, si son niños grandes o si son adolescentes. La conexión es extremamente necesaria. ¿Vale? Y si tenemos una conexión fuerte, activa, no tenemos que estar castigando a los niños, no tenemos que estar subornando, gritando, no va a ser necesario, no va a tener ningún sentido. Porque cuando tenemos una conexión fuerte con nuestros hijos, lo que vamos a conseguir es la colaboración de ellos. ¿No? Es de eso también que dice la disciplina positiva. La disciplina positiva que es la prega. Es la prega que nosotros tenemos que alentar a los niños, porque un niño alentado es un niño que se siente importante, es un niño que se siente que es parte del grupo, y como él se siente importante, entonces lo que va a pasar, primero, que él se va a comportar bien, y segundo, que él va a colaborar con nosotros como familia, o dentro de la comunidad escolar, enfim, dentro de ese grupo donde ese niño está. ¿Es eso lo que prega la disciplina positiva? ¿Y qué es ese sentimiento de alento, que nosotros tenemos que estar forzando en el niño para que él lo tenga? Ese sentimiento de alento va a acabar surgiendo en el momento que tienes una conexión con él. Entonces, al final, todo es conexión. ¿No? Y también lo que María Montessori nos decía, que tenemos que observar al niño, que tenemos que seguir al niño, que tenemos que dar un trabajo con sentido al niño, eso también es conexión. Entonces, al final, todo es conexión. ¿Vale? Eso es importante que comprendamos. Si nosotros estamos gritando con el niño, ¿no? Y amenazando, y diciendo, mira, si tú quieres, si tú me lavas los platos, yo te pago. ¿No? Y eso para pensar no deja de ser un suborno. ¿No? Entonces, esas estrategias son muy peligrosas cuando estamos tratando de niños, cuando estamos criando un ser humano, cuando lo que nosotros queremos es que se forme un individuo con responsabilidad, con responsabilidad, ¿no? empezar a empezar a partir de ahora. A partir de ahora, aquellos son pequeños, porque a medida que el tiempo pasa, no es que va a ser imposible, pero va a ser cada vez más difícil. Va a tardar más tiempo, te va a requerir mucho más esfuerzo, mucho más dedicación, mucha más paciencia. Por eso que el mejor momento de empezar es hoy. ¿Vale? Entonces, como supongo que tú habrás visto ayer, el reto gratuito motiva a tu hijo a colaborar en casa, va a volver. Ahora en mayo, no va a ser el cuarto año que organizo ese reto. Los otros tres años que hice, la gente siempre se quedó encantada, ¿no? Todos se quedaron súper felices. La primera vez fue, wow, Alessandra, nunca había parado para pensar en eso. Y la tercera vez también recibí muchos comentarios de mamás que se quedaron encantadas con el reto, diciendo que era todo un descubrimiento, ¿no? Que ahora entendían cómo era tan importante trabajar la conexión familiar, cómo era importante tener ese diálogo con los niños, ser un equipo, ¿no? La familia tiene que ser un equipo, ¿no? Y cómo que vas a conseguir eso, ¿no? Porque tú me estarás diciendo, vale, yo estoy de acuerdo con todo eso, lo quiero, quiero aprender ya. Pues es para eso que he creado ese reto. ¿No? El reto gratuito motiva a tu hijo a colaborar en casa, funciona a lo largo de seis días, ¿no? Va a tener videos, cuatro videos grabados, y cuatro videos en directo también, para que, para que tú puedas asistir por la mañana, el video grabado con el tema del día, ¿no? Que vamos a discutir en aquel día. Y por la noche, el video en directo, que va a ser un directo en Google Meet, en un grupo entre todas las alumnas, para discutir sobre ese video grabado que habéis asistido por la mañana, ¿no? Sobre aquel tema. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué dudas tienes? Si tú ya has aplicado, ¿qué resultado has tenido? ¿Qué problema que ha surgido? ¿Cómo existe en el momento que surgió ese problema, ¿no? Porque la idea es esta, que a lo largo de seis días, aprendas a cómo conseguir que tu hijo colabore, al menos con una tarea, como por ejemplo, colocar la ropa sucia en el cesto de ropa sucia, ¿no? Que eso cuesta mucho a los niños. Podemos buscar, por lo menos, colocar el foco, por lo menos en una de esas tareas, y a lo largo de esos seis días, probar, para ver si conseguimos hacer con que el niño cambie y que él colabore con nosotras, ¿no? Que él pueda ayudar. Pero que la idea tampoco es ayudar. Él tiene que entender que todos nosotros en la familia somos un equipo y tenemos derechos y deberes. Es de eso que se trata, ¿no? Y él también tiene esos deberes, y esos deberes, pues, es ir a la escuela, es estudiar, y es de ayudar en casa con las tareas. No digo que vamos a colocar un niño de seis años para limpiar, no sé, el techo, no se trata de eso. Pero un niño de seis años ya puede hacer muchas tareas de hogar. Un niño de siete, de ocho años, todavía más. Y un niño de diez, once años, todavía más, ¿no? Ellos ya son capaces de hacer muchas cosas. Y no se trata solo de ayudar a nosotras porque estamos hasta arriba de cosas por hacer y estamos muy cansadas, etc. Y tal. No se trata solo de eso. Se trata de formar seres humanos aptos para la vida, que tengan habilidades de vida. Porque un día nuestros hijos van a ser adultos, van a vivir solos y ellos van a tener que saber cómo hacer una cama, cómo lavar ropa, cómo cocinar, ¿verdad? Si tú eres una mamá Montessori que empezó con tu hijo cuando él tenía dos añitos, tres añitos, enhorabuena. Porque si tú ya has empezado cuando él era pequeño, ahora va a ser mucho más fácil. ¿Vale? Pero si tú no empezaste cuando él tenía dos, tres años, puedes empezar ahora también. ¿Vale? No está todo perdido. ¿No es? Muchas veces yo recibo mensajes de así, ah, es que tengo un hijo de ocho años, yo no hice nada de eso que tú enseñas, ahora creo que es un caso perdido, ya no puedo hacer nada más por él. No, eso no es verdad. Siempre podemos hacer por nuestros hijos, no existe un caso perdido. ¿Vale? Es más, los niños, ellos pasan a actuar como un caso perdido, porque nosotros estamos transmitiendo a ellos que ellos son un caso perdido. Si tú haces un niño creer que él es un caso perdido, él va a actuar como un caso perdido. ¿Vale? ¿Vale? Ahora estoy viendo que la luz verde es delice, no es de las grafas. Ay, madre, mejor. Mejor, así mejor. ¿Vale? Entonces, todo va a depender de la manera que nosotros tratamos a nuestro hijo. Si le hacemos creer que él es un inútil, él va a actuar como un inútil. Si le hacemos creer que él no tiene más solución, que él es un caso perdido, que ahora, bueno, a ver lo que la vida va a hacer por él. Si nosotros tiramos la toalha, él también va a tirar la toalha. ¿Vale? No es eso que él quiere de ti. Él quiere que tú sigas creyendo en él. Él te necesita, por más que él tenga 8, 9, 10, 15, 18 años, que sea, tu hijo necesita a ti, y él necesita que tú creas en él. ¿Vale? Entonces, no te des por vencida jamás. Por más que ya sea un niño grande o un adolescente, no te des por vencida. ¿Vale? Porque él todavía tiene mucho potencial. Y la primera persona que tiene que creer es tú para poder transmitir a él que tú crees en él. Y en el momento que tú transmites que crees en él, entonces él también va a creer en sí mismo. Y ahí ya vas a tener 50% del camino percorrido. Va a ser mucho más fácil. ¿Vale? Pero bueno, que me enrola. ¿Qué iba diciendo? Sobre el reto gratuito. El reto gratuito va a ser del día 22 a 27 de maio. Son seis días. Va a tener cuatro vídeos grabados, cuatro vídeos en directo. Va a tener también workbooks para ayudarte a crear conciencia, a ver dónde estás equivocándote, qué tienes que hacer a partir de ahora para conseguir esa colaboración de tus hijos. ¿Vale? Y especialmente va a haber un grupo de Telegram con mamás como tú que están pasando por la misma situación que tú estás pasando. Vas a ver que no eres la única que está pasando por eso y vas a sentir mucho más arropada y mucho más estimulada a cambiar. ¿Vale? Y por eso que es tan importante tener un grupo. Y vamos estar discutiendo en grupo, te voy a dar todo el apoyo y estaremos trabajando de una manera muy activa a lo largo de esos seis días que duran el reto motiva tu hijo a colaborar en casa. ¿Vale? Como he dicho al principio, va a ser la cuarta vez que voy a dar ese reto. Las tres veces anteriores fueron un éxito total. Las mamás se quedaron sorpresas, pero para bien, sorprendidas, pero para bien, se quedaron muy contentas. Incluso si tú vas aquí a mi perfil de Instagram, donde están las historias destacadas, tiene una historia destacada que se llama Opiniones, donde están los testimonios de mis clientes, de los cursos, etc. Y hay algunos, como fotos, así como pantalhaços de pantalhas de Telegram, de la última vez que hice ese reto. Y vas a ver los comentarios que hay de las mamás que participaron el año pasado, como ellas estaban contentas, como les ha encantado la experiencia, como les ha hecho abrir los ojos, ver que existe esperanza, que es posible cambiar, y que si colocamos un poquito de nosotras, los niños los van a ver, van a sentir que están siendo reconocidos y ellos van a responder a eso. Vale, estudas, causas y consecuencias. Tú puedes conseguir que tu hijo otra vez colabore contigo en tu casa, como él hacía cuando era pequeñito. Pero tenemos que trabajar la conexión. Tenemos que entender qué es que está pasando con ese niño, por qué que él ha cambiado, cuáles son las necesidades que él tiene ahora. Porque cuando nosotros compreendemos eso todo, es mucho más fácil, ¿no? para llevar a nuestro campo, para conseguir que él nos ayude otra vez. ¿Vale? Pues entonces en los próximos días voy a estar aquí en Instagram hablando sobre eso, voy a hacer unos ríos sobre eso, y carruseles, etc. Pero para que tú ya no empieces a pensar, ¿no? Si tienes un hijo o una hija ayudar mucho con tu hijo, y no solo para conseguir su colaboración con tareas de lugar, como con todo lo demás. Porque vas a ver que todo está relacionado y que podemos llevar esas mismas estrategias para otras situaciones que vamos a enfrentar como madres. ¿De acuerdo? Pues es eso. Si tú, si te gusta la propuesta, si quieres venir con nosotras, solo tienes que entrar en el formulario, contestar algunas preguntas, yo voy a leer las respuestas, y cuando esté así, faltando más o menos una semana para empezar el reto, las personas seleccionadas van a entrar en el grupo de Telegram, y las que no fueron seleccionadas, pues no van a entrar. ¿Vale? Voy a estar evaluando cada una de las respuestas. ¿Por qué? Porque no quiero que entren personas en ese grupo solo para ver vídeos. ¿Vale? Las últimas veces que hice cursos gratuitos, he encontrado mucha gente que entra en esos cursos gratuitos solo para assistir los vídeos, como si fuese Netflix. Y yo no soy Netflix. ¿Vale? Si lo que tú quieres es estar un rato viendo un vídeo, una película, pues, beta Netflix, Amazon Prime, lo que tú quieras, pero yo no estoy aquí para entretener, yo estoy aquí para ayudarte a aprender y hacer una mejor madre. ¿Vale? Es esa que es mi intención. Y para que tú seas mejor madre, vas a tener que colocar las manos en la obra. ¿Vale solo con ver vídeos, ver vídeos, no vas a conseguir mucho. Tienes que practicar. Tienes que dar el primer paso. ¿De acuerdo? Entonces, voy a seleccionar aquellas personas que yo veo que sí están de verdad preparadas para este reto, que están conscientes de que tienen un problema y de que quieren solucionar este problema. ¿De acuerdo? Si yo siento que es una persona que solo quiere ver vídeos, esa persona no va a entrar. ¿Vale? Lo que quiero son personas que sean conscientes y que tengan ganas de trabajar. Aún que sea menos de 200, a mí me da igual. Lo que quiero son personas que de verdad están dispuestas a aprender y a trabajar. ¿Vale? ¿Cómo contestar el formulario? En el link de la bio vas a encontrar, es el primer link que aparece cuando tú clicas así sobre esas letritas negras pequeñitas. Cuando hace así, te va a aparecer tres links. Es el primero, ¿vale? Donde está escrito reto gratuito motiva a tu hijo a colaborar en casa. Ahí te va a aparecer un formulario, solo tienes que contestar y después voy a evaluar las respuestas cuando falte más o menos una semana para empezar el reto. Entonces, si fuiste una de las personas seleccionadas, vas a aparecer dentro del grupo. Eso sí, recuerda que el reto va a ser en un grupo de Telegram. No va a ser en WhatsApp, va a ser en Telegram. Si tú no tienes Telegram, no vas a poder participar de reto, ¿vale? Para quien no sabe lo que es Telegram, Telegram es una app gratuita, disponible para Android, para iOS, es igualito a WhatsApp, pero es mucho mejor, mucho más seguro que WhatsApp. Y a mí me gusta mucho más. ¿Vale? Entonces, este curso va a ser dentro de un grupo de Telegram. No es el grupo de nuestros momentos Montessori. Va a ser un grupo nuevo solo para el reto, ¿vale? Porque a veces hay gente que entra en el grupo de nuestros momentos Montessori y dice ¡Ay, aquí es el reto! No, no va a ser. Es un grupo que voy a crear aparte cuando esté faltando una semana para empezar, ¿vale? Pues nada más, chicas. En los próximos días vamos a seguir hablando sobre este tema. Vas a ver muchos contenidos aquí en Instagram sobre este tema. Y te espero para este reto porque yo creo que va a ser una buena oportunidad para ti. Y a mí me encanta poder ayudar a mamás como tú. ¿De acuerdo? Que tengas una buena tarde y nos vemos en la próxima. Besitos.